para interactuar con los objetos y editarlos o trabajar con ellos cambiar su forma etcétera vamos a tener que utilizar los modos de interacción los modos de interacción son los que nos podemos encontrar aquí en este desplegable vale entonces aquí tenemos como podéis ver el modo objeto modo objeto es el modo típico en el que cogemos los objetos los movemos lo que hemos venido utilizando hasta ahora modo edición ya nos pone aquí en su icono que son unos vértices con uno de ellos seleccionado este es el modo en el que vamos a modelar vamos a entrar en la malla así que fijaos vamos a entrar aquí modo edición aquí estaríamos viendo la malla y estaríamos pues pudiendo seleccionar distintas partes del modelo para moverlas rotarlas escalar las extruir y utilizar las herramientas de modelado fijaos que aquí también nos cambia las herramientas activas que tenemos a nuestra disposición tenemos también el modo escultura y el modo escultura simplemente veis que ahora se nos cambia el cursor al modo pincel y podemos empezar a esculpir para esto tenemos que tener suficiente geometría en el modelo vale ya veis que también las herramientas activas se cambian a las herramientas de esculpir tenemos el modo de pintura de vértices o sea que podemos pintar los vértices de colores o podemos pintar pesos esto es útil cuando estamos haciendo rig cuando tenemos un esqueleto y queremos que deforme nuestra malla o podemos también pintar texturas vale así que veis que esto se pone magenta cuando en blender vemos que un material o una textura se pone magenta es que falta algo que no hay una textura cargada entonces en este caso lo que nos está diciendo blender es ojo que vas a pintar y no tienes textura entonces antes de empezar a pintar tendríamos que asignar un material y una textura sobre la que poder dibujar así que ya veis esos son los distintos tipos de los distintos modos de interacción dependiendo del tipo de objeto que tengamos cambiarán los modos de interacción fijaos por ejemplo que ocurre si creamos un armature y el armature es un esqueleto básicamente es un rig el concepto de armature no vamos a entrar en rigging en este curso de introducción que es un tema más avanzado pero básicamente la manera en la que funciona el armature en blender es que un rig es un objeto y si entramos en el modo edición entonces tenemos como si fueran vértices y aristas podemos hacer incluso extrusiones de los huesos pero todo sigue siendo un solo objeto es decir en blender un rig entero es un objeto y los huesos son como aristas vértices y caras las podemos trabajar como si fuera una malla y fijaos que cuando tenemos un armature seleccionado los modos de interacción son diferentes tenemos modo objeto que es en el que movemos el rig entero o lo escalamos por ejemplo tenemos el modo edición que es en el que entramos y modificamos cada uno de los huesos y tenemos el modo pose que es el modo en el que hacemos la animación vale en modo edición estableceríamos la pose de reposo configuraríamos el rig haríamos la jerarquía y en modo pose haríamos la animación así que tenemos que salir a modo objeto otra cosa interesante podemos cambiar entre modo objeto y modo edición muy rápidamente con tabulador así que una de las cosas más comunes es que vamos a editar mallas así que directamente pues pulsamos tabulador y entramos al modo edición pero para cambiar entre los otros modos podemos pulsar control tabulador y esto nos abre un menú radial un menú pay que podemos que nos permite cambiar entre los distintos modos de interacción como podéis ver ya estamos aquí el modo objeto estamos aquí en modo edición y uno de los siguientes vídeos os diré cómo utilizar eficientemente los menús radiales vale así que esto es suficiente para los modos de interacción en los siguientes vídeos estaremos utilizando los